Los 12 titulares de defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, junto a sus respectivos cancilleres, pretenden concretar medidas de confianza sobre seguridad frente al acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia. Bogotá alega que el pacto con Washington servirá para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, se niega a ofrecer detalles de sus cláusulas. Colombia se niega a entregar la información que daría una línea de transparencia y después de las transparencias es que se puede generar mecanismos de confianza. Para el canciller anfitrión, UNASUR es un proyecto de integración regional ambicioso, capaz de resolver sus propios problemas en materia de seguridad, y ese proceso debe iniciarse en esta reunión. Que tengamos claridad alrededor de las garantías que se pueden establecer alrededor de los convenios militares que haya un procesamiento interno de UNASUR y fundamentalmente que UNASUR salga a fortalecer. Motivada por el pacto entre Estados Unidos y Colombia, la reciente cumbre de Bariloche encargó a su Consejo de Defensa la implementación de mecanismos de verificación y transparencia en el plano militar. Daniel Díaz Cantayops, Redacción Internacional.